Bienvenidos al segundo bloque de este resumen semanal de noticias de Gira Mundo. En esta oportunidad vamos a charlar con Alfredo Guevara, él es abogado y integrante de ZUMEC, para abordar el tema de la justicia en Mendoza y para conversar en particular sobre una denuncia que ya han presentado en diciembre del 2021 para denunciar justamente la interrupción o la intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás Alfredo? Bueno, muchas gracias por acercarte al canal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y queríamos preguntarte cuáles son los riesgos de estas intervenciones que tiene uno de los poderes que los elegimos representativamente votando en el Poder Judicial que no lo elegimos de manera directa a los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que presenta esto para el ejercicio de la democracia? Bueno, precisamente eso, ¿no? El riesgo del autoritarismo. Un autoritarismo que por ahí nosotros por nuestra historia y nuestra memoria siempre lo vinculamos a lo que fue la dictadura, ¿no? La dictadura cívico-militar donde, bueno, directamente se derrocó al gobierno constitucional, se terminó con... se designó por una junta militar a los miembros de la corte y a los jueces y, qué sé yo, se sufrimieron los partidos políticos, las leyes las redactaba un comité legislativo de militares, bueno, y te desaparecían, te torturaban, te violaban en centros clandestinos de detención, no había libertad de prensa. Bueno, como que eso es el paradigma que nosotros tenemos del autoritarismo, pero la historia nunca se repite dos veces y si vos te pones a ver con métodos más sutiles es posible lograr los mismos resultados sin tanta brutalidad, ¿no? De lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Y hoy vivimos tiempos también de autoritarismo, pero un autoritarismo donde muchas veces te lo disfrazan de, qué sé yo, de, no sé, republicanismo o esto de ahora la libertad de ser esclavo, pero, en definitiva, más allá de lo que discursivamente puedan argumentarse los que ejercen el poder y ejercen estas nuevas formas de autoritarismo, si nosotros lo vemos desde una perspectiva de la sociedad y los derechos humanos de los distintos sectores que componemos una sociedad democrática y plural y vemos que hay un avance autoritario, ¿no? Vivimos una época autoritaria. Entonces, esta situación es el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando vos sufrís algún tipo de injusticia, ¿no? De violación de tus derechos, cualquiera que sea, porque puede ser que te rajen del laburo, ¿no? Y que no te quieran pagar indemnización o que te paguen menos de lo que te corresponde, que te negreguen, que te exploten, como también podés ser víctima de la violencia de género o podés ser víctima de cualquier tipo de abuso por parte del Estado o como ciudadano, como consumidor, podés ser perjudicado porque se adjudican las áreas petroleras para la explotación sin ningún tipo de regulación ni de control sobre lo que es el ambiente o todo, cualquier tipo de... Porque yo estoy haciendo como una generalidad. Pero frente a cualquier tipo de esas situaciones, el último recurso que a vos te queda como ciudadano es el poder judicial. Un poder judicial que en teoría debería ser independiente de los poderes fácticos, del poder político, de los poderes económicos, pero que siempre termina, de alguna manera, sirviendo a los intereses de estos sectores privilegiados. En Mendoza lo que pasó y lo que nosotros denunciamos es eso, digamos, cómo Cornejo, a partir de diciembre del 2015, que él toma el poder, lleva adelante un plan planificado, maquiavélico, para ir quedándose con todos los sectores del poder judicial que no le respondían a estos intereses fácticos, políticos y económicos concentrados. Y cómo fue logrando, violando todos los principios de la república, de la democracia, esta concentración de poder. Eso es, básicamente, por eso a nosotros nos interesaba. Porque esto, que puede sonar como que es algo académico, que tiene que ver con una cuestión ideal de la democracia y la división de los poderes, influye en la vida cotidiana de la gente y sobre todo en los sectores populares, en los sectores más vulnerables, a este tipo de intervenciones. Y en esa denuncia inicial, por eso incluimos casos concretos. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles eran esos casos concretos que han incluido en esa primera denuncia? Persecución a los opositores, violación, persecución a los opositores, por ejemplo, qué sé yo, el caso de la organización Tupac Amaro, o la criminalización de las protestas, la cantidad de dirigentes sociales y sindicales y socioambientales que están sufriendo la persecución por manifestarse en contra de políticas en un contexto pacífico y democrático. Se les han abierto procesos básicamente por reclamar por los derechos o por bienes comunes. Claro, a la vez que se utiliza el aparato judicial para perseguir a quienes se oponen a este tipo de políticas, se utiliza para garantizar la impunidad de quienes ejercen el poder. Entonces, una causa por enriquecimiento ilícito de Cornejo y de la familia de Cornejo, bueno, en una semana se cierra, el fiscal que quiere investigar se lo expulsa, se lo quita de la investigación, se pone un fiscal a fin y se archivan las causas. Y este mecanismo no solamente implica esta idea de utilizar la justicia para perseguir y a la vez para garantizar mi propia impunidad desde el poder, sino también la aprobación de las políticas económicas del Estado. El caso del fracking, por ejemplo. En el caso del fracking, por decreto, Cornejo y quien era el ministro de gobierno a Cornejo, firman un decreto autorizando el fracking. Después, cuando esta situación se judicializa y llega a la Suprema Corte de Justicia, el mismo que había firmado el decreto del fracking es el que tiene que juzgar si ese decreto es constitucional o no. De los dos lados del mostrador, situación que es un conflicto de intereses, que viola todos los principios de imparcialidad e independencia, etc., es el que debe juzgar la imparcialidad, que es Dalmiro Garay, que es actualmente presidente de la Suprema Corte de Justicia y es la mano derecha, políticamente hablando, de Cornejo. Esta situación que se dio con el fracking se dio también en otros casos. En la revisión técnica obligatoria que está en debate en Mendoza, toda una serie de talleres vinculados también al poder y todo un negociado fue resuelto también por la misma persona que autorizó esta revisión técnica vinculada. Entonces, ahí tenemos también un conflicto grave de interés. Entonces, es importante, y así, por ejemplo, el ITENAULA. En el ITENAULA hubo toda una maniobra para que la sentencia que ya había declarando la inconstitucionalidad del ITENAULA se modificara. Entonces, en estos casos, si vos sos trabajador del Estado, docente, automovilista, ciudadano en general, ves afectadas tus derechos porque todo tiene que ver en definitiva con este poder del Estado que es el Poder Judicial, que es el poder que nadie vota, que nadie conoce, que es el más oscuro y es donde ahí se producen este tipo de operaciones. Bueno, y consultarte, teniendo en cuenta que el gobierno provincial va a continuar, digamos, el mismo color político en nuestra provincia de Mendoza, cuáles son los desafíos que van a tener desde SUME como asociación que defiende los derechos humanos frente a este avasallamiento, digamos, contra los trabajadores, contra la ciudadanía en general. Porque, en definitiva, con lo que estabas diciendo, bueno, ¿a quién no le afectan estas cuestiones que mencionabas? Empezando por lo ambiental, ¿no? Y tenemos todo. O sea, yo te decía que vivimos en una falsa democracia. Me llama la atención ese término que recién escuchaba. Por eso es una sensación de normalidad, pero que está asignada permanentemente por estas rupturas, ¿no? ¿Cómo puede ser que en Mendoza, que tenemos un departamento que es el más extenso territorialmente de la provincia, que es Malargue, que su etimología es de origen, el idioma mapuche, el mapuzungú, resulta ser de que no existieron y no existen, ¿no? Entonces, esta negación de la propia existencia de un sector de nuestra sociedad implica una grave violación de derechos humanos. Y así podríamos empezar a plantear lo que sucede en todos los ámbitos, en el ámbito socioambiental, como vos decís. O sea, imagínense que tanto Cornejo como las opciones de la derecha que nos presentan tanto Milley como Bullrich, bueno, tienden a mercantilizar todo lo que tenga que ver con los bienes comunes y naturales que implican en nuestra comunidad afectar prácticamente las posibilidades de vida y de calidad de vida de inmensos sectores de nuestra población. Entonces, si puedo conceder para un centro de esquí, qué sé yo, gratis prácticamente, miles de hectáreas en zonas glaciares o periglaciares por una cuestión simplemente de habilitar un determinado rubro económico sin pensar en los daños ambientales que esto provoca, bueno, imagínense lo que puede pasar con nosotros en una provincia como la nuestra sin hablar de los derechos sociales más elementales como el derecho a la educación o a la salud. Si se privatizan, van a formar y forman parte de nuestra agenda. Así podría seguir, yo creo que hay una lista muy amplia, muy grande, pero uno de los temas centrales que hay que tener en cuenta es que la defensa de cualquiera de estos derechos que se vulneran implica siempre la posibilidad en democracia de poder manifestarse libremente, ¿no? Entonces, de poder protestar. El derecho a la protesta. Y este derecho a la protesta es precisamente lo que la derecha tiene bajo la mira. Si ustedes se ponen a ver lo que son los discursos tanto de Milley como de Patricia Bullrich es precisamente detener, reprimir y hasta ejercer la violencia de Estado. Es decir, directamente estamos hablando de la posibilidad de disparar contra los manifestantes. Lo hemos visto recientemente en Jujuy. Entonces, esta situación es muy preocupante desde el punto de vista de derechos humanos porque además de la violación de todos estos derechos nos van a quitar hasta la posibilidad de protestar. Exacto. Y respecto de, más allá de lo presentado en el 2021 ¿cuáles son los avances en la investigación y las nuevas pruebas o la ampliación en realidad de esta denuncia que presenta SUMEC en conjunto con AJUS y bueno, apoyado también por organismos de derechos humanos a nivel nacional? Contame un poco acerca de eso. ¿Cuáles son los avances entonces? Y lo que pasa es que recientemente se dieron a conocer una serie de audios que involucran a personas relacionadas con el Consejo de la Magistratura de Mendoza que es el organismo que designa a los jueces precisamente donde se surge claramente cómo se le maniobra desde el poder político desde básicamente Alfredo Cornejo para designar jueces afines al gobierno y fiscales y a su vez dejar afuera del poder judicial aquellos que consideran, que no consideran que son del partido oficialista. Entonces, estos audios son parte de esta ampliación de la denuncia que nosotros hacemos porque dejan en evidencia todas estas maniobras. Además, hemos incluido un par de temas importantes que es que dentro de lo que era la Suprema Corte de Justicia quedaba una sala por controlar que no controlaba el gobierno que era la sala 2 del Poder Judicial de la Suprema Corte y cómo hizo el gobierno de tanto Cornejo como Suárez para eliminar la sala 2 y además cómo hicieron para controlar el colegio de abogados proscribiendo la lista opositora para quedarse con ese organismo clave para poder designar los jueces porque ese colegio de abogados designa a los miembros del Consejo de la Magistratura para... Entonces lo que hicimos básicamente fue presentar estos nuevos hechos que de alguna manera son muy demostrativos porque los que hayan escuchado los audios ven que a una de las personas que tiene que votar le ofrecen un trabajo en el Estado a cambio de que vote a favor de o a su vez ofrecen o amenazan con represalias a los que voten a favor de un juez o fiscal que sea considerado kirchnerista o opositor etc. ahí queda muy claro cómo se va perfilando esta justicia partidista y represora ¿no? Y el tema es que los jueces después quedan digamos los cargos del Ejecutivo pasan pero los jueces quedan como en la monarquía ¿no? Así como que elegimos así una nobleza porque esta gente goza de privilegios no paga impuestos bueno nunca son elegidos por el pueblo y así se jubilan ¿no? Bueno y para ser más propositivos ahí veíamos en la página de ZUMEC que hay una actividad próxima sobre abogacía comunitaria querés contarnos cuándo va a ser dónde la información que tengas para invitar también a nuestra audiencia a participar Bueno es una actividad que se realiza el 19 de octubre en la Facultad de Ciencias Políticas en el sitio de ZUMEC está toda la información y están todos invitados efectivamente se trata precisamente de la articulación entre los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales de la sociedad civil para precisamente lograr el empoderamiento de la sociedad y poder defender nuestros derechos y ejercer la defensa de nuestros derechos buenísimo bueno le agradecemos entonces a Alfredo Guevara y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo quédate en la pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!